Te recuerdo que empecé los vídeos de un ecuatoriano en Japón muchísimo antes o sea muchísimo después de haber visitado este templo que es el templo de Kiyomizu entonces les voy a recompensar con este vídeo y esta vez en 4k si es que puedo les voy a compensar con este vídeo, entonces ahorita estamos en Kyoto y vamos a subir al templo de Kiyomizu entonces espero poderles grabar un poco de lo que yo viví, ya he venido este templo antes pero ya les digo yo no les había grabado no les había grabado este anteriormente, yo les digo empecé un ecuatoriano en Japón muchísimo después de vivir algunas de las sorpresas de aquí en Japón, entonces ahorita es la segunda vez que vengo y les quiero compartir esta vez entonces en la época en la que vino era la época de... ¿qué era? una época de... una época de... de otoño y ahora es la época de Sakura, la época de primavera así que vamos a subir al templo de Kiyomizu y les voy a mostrar hay demasiada gente, era de esperarse no, si no hay algún ciego ah, eso soy de Tokyo ah, yo no hay asdo ah, yo no, no hay así ya sí, a vivir que tuve la venta ahora, tengo que estar en el norte viven en flotar que es un torno así que no hay la venta ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ven aquí, vamos a poner la foto aquí, en la entrada. Espera, espera, dice que está ahí. Parece que vas a tener que hacer una larga fila. Larga olíra. Filada. 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 Esto parece peor que las colas del banco del IES. Banco del IES. O las filas del banco al fin de mes. Fin de mes. ¡Mora! ¡Itadakimashita! ¡Arigato! ¡No! No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. ¡Vayron! No hay que hacer. No hay que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos aproximamos. ¡Sekuro! Nos aproximamos. Ya les muestro. Y bueno. No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. Pero no hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. Yo soy Bayron Un 4N en Japón. En Kiyote específicamente. En el Tokio de Kiyomizu. Bienvenidos. ¡Papá! ¡Papá! No, no, no. Creo que es muy interesante porque es un día cuando toquense. Si la noche es difícil. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Wow, eso fue extraño. Gracias por ver el video. Genial. Ahora se va a buscarlos. Wow, ese foco sí está potente. Se puede ver la luz que despide. Parece un pilar de luz mágica. Esto es malo, esto es malo. Wow, esa luz sí está potente. Eso sí se ve de puctísima. Se ve como un destino. Es un pilar de luz de puctísima. Qué bacán. Qué bacán. Qué bacán. Qué bacán. Qué bacán. Es un bastón. Es un bastón de metal y dice que si lo levantas va a ser algo bueno. No sé, pero es tan pesado que no se puede, así que es una de las atracciones. Bueno. Sí. 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 Qué vistas, papá. Qué bacán. La torre de Kioto al otro lado. Maldito, no me enfoques el dedo. Eso, ahí está muy bien. Me enfoques el dedo. Todos aquí con parejas, todo bonito y aquí Solano. Dicen que es mejor estar solo que mal acompañado, ¿verdad? Yo estoy con ustedes. Gracias. 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 solo espero que no se me suelte el celular y perder todo esto wow, hay muchísima gente al otro lado otra vez perdí a los míos tendré que buscarlos hay tanta gente que ya empezamos a decir que es mejor estar los tres juntos porque si nos separamos es posible que tengamos que volver por separado a la casa ¿Cómo se hace? ¿Hace una palabra? ¡Oh, soy un Kansai! ¿Y fue cuando viene a la primera vez? ¡Ah, sí! ¿Entonces tienes que ir a ver? Recuerdo que en la primera vez que escribí en el libro... mi único enma Esta es la templa de mi enma Emma, Emma, Emma. Emma, Emma. Emma, ¿eh? Emma, ¿eh? Es mi único, es el único que he visto. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¡Puedo ver! ¡Ve! ¡Un pilar de luz! ¡Qué bacán! ¿Puedo ver? No, no, no. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver el juego? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? No, no, no. ¿Qué tan potente tiene que ser esa luz para que despida un as de luz a distancia? Es decir... ¿Distancia o distancia? Es decir, ¡es genial! ¡Genial! Voy a seguir ese as de luz. Quiero seguir ese as de luz. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¡Ese ya está cerrado! ¡Qué bacana esa luz! ¡Qué bacana esa luz! ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Está en la calle! ¡Puedo ver! ¡Pueda ver! ¡Toma, puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Aj, pero no a nadie? ¡Puedo ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero si los árboles estuvieran muy forrados de flores no podríamos ver lo que caracteriza el Kiyomisu Dera, que es el templo que lo están viendo justo en el que estamos. Gracias por ver el video. Les digo, la luz del día no me ayuda mucho que digamos, entonces me disculpo de antemano si es que no pueden ver, o sea, si es que no pueden ver bien. Hay muchísima gente arriba. Gracias. 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 De mostrade de día y de noche, la ciudad de Kyoto, en Japón. El as del poder. Gracias. Lástima que no fuimos a la parte de arriba, pero para parte de arriba se tiene que pagar otra vez, creo… o bueno, que ese entra en modo version… ya nada, el reloj marca a las 6, casi las 7 de la noche Bueno, parece que acaba nuestra visita ya nos estamos dirigiendo a la casa se ve que comemos algo por aquí y será de terminar el video aquí por ahora me voy a despedir y si es que no, pues muchas gracias por acompañarme y esto es un poco del templo de Kiyomisu aquí en Kioto tendré que buscar a los amigos después pero por ustedes me voy a arriesgar gracias por acompañarme ¿qué les pareció? lindas vistas, ¿verdad? es que me hace un placer poder compartirles un poco de lo que yo estoy viviendo y experimentando aquí en Japón muchas gracias por acompañarme comenta y comparte y mirate mis otros videos a ver qué puedes encontrar gracias otra vez soy Bayron, una ecuatoriana en Japón y con el haz de luz yo me despido muchas gracias nos vemos la próxima chau